Vacunación instalado en Mariscal Zavala informaron que continuarán vacunando a menores con enfermedades crónicas dada su vulnerabilidad ante el coronavirus. En el centro de vacunación de Mariscal Zavala continúan con la inmunización contra el COVID-19 en menores de 12 a 17 años, especialmente los que padecen de enfermedades crónicas. Estamos aquí en la brigada militar Mariscal Zavala cumpliendo con la orden de nuestro comandante general del ejército, el señor presidente de la república. Acá tenemos la cobertura necesaria para inmunizar a todo el personal. Asimismo, ahorita estamos procediendo a inmunizar a niños de 12 a 17 años con problemas o discapacidades. El día de hoy y el día de mañana estaremos apoyando a ese personal. Asimismo, llevamos un total de 6.800 niños aproximadamente vacunados y con una totalidad de más de 243.000 personas vacunadas acá en la brigada militar Mariscal Zavala. Padres de familia comentan la importancia respecto a la vacunación en las niñas guatemaltecas. Es por ello que los acompañan en este proceso. Realmente sería proteger su salud, sería una prevención para ella y cuidar a nuestra familia también con esto. ¿Y tú cómo te sientes al respecto que ya vas a vacunarte contra el COVID-19? Pues me siento muy contenta ya que va a ser que no me enferme mucho y pues sí, me siento bien. Un poco nerviosa la verdad, pero bien. Pues la verdad agradecida, ¿verdad? Porque realmente yo creo que esto es algo necesario para poder estar un poco protegidos con respecto a lo que es el COVID, ¿verdad? ¿Y podría contarnos qué está haciendo en este momento? ¿Está llenando algún formulario? Sí, ahorita pues estoy llenando la parte de atrás del formulario donde va mi nombre completo, mi dirección y mi número de DPI. A la vez hacen el llamado a los padres o tutores que aún no han llevado a sus hijos a inmunizarse para que se acerquen a los centros de vacunación con el propósito de disminuir los contagios en el país.